esperamos por la salida, ya abren la compuerta, si están en carrera You're My Body rehusó a arrancar mientras tanto los primeros 150 metros, Mojo a la delantera cuando llegan a la primera curva, 4 cuerpos su ventaja para el segundo lugar, Black Phoenix a un cuerpo y cuarto en el tercero Son of a Preacher, último a unos 5 cuerpos queda, Crafty Noble repito You're My Body no arrancó a la entrada de la recta lejana Mojo domina por medio cuerpo, Black Phoenix ataca afuera en el segundo lugar a unos 6 cuerpos en el tercero, Son of a Preacher, 3 más atrás sigue último, Crafty Noble en el poste de los 900, Mojo despega a un cuerpo, Black Phoenix sigue poniendo presión afuera en el segundo a 4 cuerpos, se acerca desde el tercero, Son of a Preacher que mantiene 3 cuerpos sobre Crafty Noble que sigue último en el poste de los 600, vuelve la carga, Black Phoenix, Mojo, pescuezo al frente en el poste de los 500, Mojo mantiene el pescuezo Black Phoenix ataca afuera a un cuerpo, Son of a Preacher se acerca desde el tercero entrando en la recta final, Mojo cabeza al frente, Son of a Preacher ahora pasa a la delantera y despega un cuerpo, Mojo al segundo en los 200 metros finales, Son of a Preacher se despega con 3, 4 cuerpos de ventaja está ganando cómodo, Son of a Preacher se despega un más ganó por 6 cuerpos, Mojo sostuvo el segundo ahí cerradamente sobre Crafty Noble cuarto y último quedó Black Phoenix 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 Gracias.